Señor Presidente, y es solamente por que me ha mencionado el colega asambleísta Flores. No, yo no digo que los técnicos o desconozco que hayan tenido una reunión los coordinadores de bancada para dar esta comisión o mesa mixta, no, eso no. Los técnicos efectivamente tienen que reunirse para la parte técnica, los técnicos delegados en este momento y los técnicos que cada bloque de las diferentes bancadas puedan designar para que vean la parte técnica, pero justamente tomando sus palabras, para poder decir hoy que debería ser el día, el relator, el equipo operativo, el levantamiento de actas, que en 30 días operemos, que empecemos desde este viernes, que haya una instalación técnica, que se cumpla en el plazo de tres meses lo que usted acaba de mencionar, los que estamos aquí presentes lo podemos hacer, los señores que están allá no. Ella podría decirme si el ministro viene el viernes, sí, el ministro viene el viernes. No, no puede hacerlo porque tiene que consultar la agenda del ministro inclusive. Uno. Dos. Si vamos a hacer una agenda política y técnica, que para mí más bien debería ser también jurídica, porque es la construcción de la ley, los técnicos se reúnen posteriormente a las decisiones que se tomen aquí, porque esa es la forma como empieza, uno no empieza al revés las cosas, uno empieza por el principio. Y el principio es que los delegados de cada bancada sabemos porque el bloque ha conversado previamente con nosotros de lo que podemos aquí discernir, tratar y decidir, como lo que usted acaba de mencionar, para decidir sobre un relator, un equipo operativo, un levantamiento de actas, quién va a ser el secretario, que sean 30 días operativos. ¿Cómo le decimos 30 días operativos y nosotros decimos el viernes pueden todos y aquí todos decimos sí? Entonces todos los viernes de aquí a 30 va a estar el ministro tal aquí sentado. No pueden ellos decirnos que sí, porque el ministro tiene su propia agenda y es él el que tiene que decir sus fechas, es él el que tiene que dar estos lineamientos y escoger al relator y a los demás. Luego de eso los equipos técnicos de ambos, ejecutivo y legislativo, sí, construyen la parte técnica. Toda parte técnica es construida con los asesores, aunque en mi caso en particular también siempre estoy inmiscuida en ello, en mis proyectos de ley, pero no, no se puede empezar diciendo que se van a reunir los dos poderes del Estado y enviar en la primera reunión a quien tiene la voluntad de hacer la parte técnica, pero no puede decidir la agenda del ministro. Eso era lo que me refería. Esa es la importancia que le debemos dar a los 18 millones de ecuatorianos. Estamos aquí para construir una agenda con tiempos, con nombres, con plazos, con decisiones de fechas. Nosotros podemos decidir nuestras fechas. Los señores no pueden decidir las fechas del ministro. Gracias, señor presidente. Asambleista Fernando Cedeño, por favor.